Le salvaron la vida, pero perdió la pierna. El menor de edad extranjero que fue atacado por un cocodrilo sufrió la amputación de su pierna a causa de las serias heridas que le provocó el saurio. El desafortunado incidente ocurrió alrededor de las 21 horas del pasado viernes 18 de junio de 2021 en el Hotel Club Med, ubicado en el kilómetro 21.5 de la zona hotelera de Cancún. Testigos indicaron que el lamentable incidente ocurrió dentro del complejo turístico Club Med, donde el niño de entre 8 y 10 años de edad fue atacado por un cocodrilo de aproximadamente 3 metros de largo, que tras asirlo con sus fauces, intentó llevárselo al manglar. Afortunadamente, los gritos de la familia asustaron al saurio lo que permitió su rescate y posterior traslado a un hospital privado. Sin embargo, se supo que el personal del hotel trató de manejar el accidente de manera discreta, sin dar aviso a las autoridades. Extraoficialmente, se supo que el complejo turístico no cuenta con letreros que anuncien la presencia de cocodrilo y no tiene personal de vigilancia en las zonas. El menor fue trasladado de emergencia a una clínica privada en el centro de la ciudad para su atención médica, donde primeramente se reportó su estado de salud como delicado. Sin embargo, horas más tarde se dio a conocer que debido a la herida que sufrió, fue necesaria la amputación de su pierna. Serán las autoridades correspondientes quienes investiguen este caso y deslinden responsabilidades. El centro de hosteraje lamentó los hechos y asegura que ofrece apoyo a la víctima y su familia.